The X Factor ha regresado. Anoche fue el primer episodio de la temporada y la nueva versión del show es un poco diferente a las temporadas pasadas. Como saben, el elenco de jueces obviamente ha cambiado y también las categorías en cual los artistas son metidos ha cambiado. Las categorías de grupos y de adultos siguen igual, pero ahora en vez de teens y young adults tenemos a muchachos con 25 años o menos y muchachas con 25 años o menos. Así que la batalla entre los sexos acaba de comenzar. Y una muchacha que impresionó a todos no solo con su voz sino también con su historia fue Ryan Page. Con solo 13 añitos, parcialmente ciega y sufriendo con una enfermedad que le afecta a los huesos en sus manos, ella cantó Blown Away de Carrie Underwood y ay Dios mío dejó a Simon, Kelly, Pau y Demi con las bocas abiertas. La veremos a ella en el elenco final. Igualita que una abuela de 54 años llamada Lily McLeod. Pero esta abuela no es una abuela cualquiera. Cantó una canción que nadie había oído, ni Simon, y no importa porque su voz fue un rayo de luz e inspiró a que los jueces le dieran un aplauso cerrado. Demi Lovato fue vista llorando durante su presentación y Kelly Rowland también se emocionó un poco preguntándole a Lily, ¿Mujer, en dónde has estado metida? Y finalmente, el dúo Alex y Sierra recibieron cuatro aprobaciones de los jueces por su versión de Toxic por Britney Spears. El próximo episodio es esta noche, así que no se lo pierdan. Yo soy Miriam Misa aquí con Clevver TV. Mándenme un tweet, ustedes saben a dónde. Aroba Miriam Misa y aroba Clevver TV. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!